Que bueno que ya te va bien, a mi me va bien tambien Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle a janguear Que bueno que ya te va bien, a mi me va bien tambien Y no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle a janguear El cojones porque todo me da igual, pero es que a mi sin cojones arreglarse Loquito busca razones pa' pelear, sin caso pa' que los otros los huentes de rajal Tú no estás puesto pa' mí, no vuelvas a llamar, no quiero saber de ti Ahora por tratar la puerta ya en el VIP, que te vas a repartir, baby yo te la perdí Arranca pa' carajo, que ya no estoy pa' tu mal humor Te deseo el mal, te deseo lo peor Ahora estoy soltero, no estoy en amor, que bueno que te va bien, pero a mi me va mejor La culpa por tu vida no me importa, te dejaste en mi actitud, para ti que te soporta Tu jodas con cojones, mi paciencia corta, vente lejos, yo me quedo con la coiba y con la tocha Te va bien, pero a mi me va bien tambien Que no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle a janguear Que bueno que te va bien, que siempre nos va muy bien Mi cuenta siempre llena de sedal, mi corte pa' y mis billetes son de cien Ahora tengo un ruido que no se compara, de la cama no me dejas pa' acá Yo por eso no te extraño para nada, me quedo con ella aunque me salga cara Yo me la llevo al infinito, se pasa y se oculto para ella en la ciudad Nos somos parocitos tropicales, a curar donde brille el mar Y ahora estoy aquí, fumando melaza como un arrego Toma la toquera nace, me tenia bien aborrecida Que bueno que el tiempo pasa Que bueno que te va bien, a mi me va bien tambien Y no te pienso llamar, a la fin de semana pa' la calle a janguear Somos caja crazy, si tu quieres yo la llego a donde estés Este corazón solo es de usted, que yo soy tuyo, soy yo la acepté Tu mala crianza la josté, pero te gusta la calle y pa' que eso es normal A mi tambien me gusta y pa' que no es normal Dime, donde tu crees que nos vamos a encontrar Yo empezo el lirón pa' perrearle y cantarte todos los seres Y entonces ese día es que yo te di, te lo juro porque me arrepenté Y ya no vuelvo a mi miramar que, que yo mismo me lo prometí Es que eres mala, mala mala heres Es que yo cogía la peor de las mujeres Tu a mi no me amas, tu a mi no me quieres La diosa junto a los poderes Mala, mala mala heres, es que yo cogía la peor de las mujeres Tu a mi no me amas, tu a mi no me quieres La diosa junto a los poderes Que bueno que ya te va bien, a mi me va bien tambien Que no te pienso llamar, fin de semana pa' la calle a hallar Dice que ella no me quiere en tu vida Pero cuando te aborra yo se te olvida Pide que ponga en cero la mía Que te besa un momento de los días A volver contigo, baby, paso Mándale un saludo a mi reemplazo Yo estoy bien así, mejor que nunca No te habita que no vas nunca Me quitaron fantasías en el aire Porque tu mentira no es pa' locura Si tú sabes que ya los peregos son Me quitaron fantasías en el aire Porque tu mentira no es pa' locura No sé quién te dijo que todo va a caer Si tú sabes que ya los peregos son Que bueno que ya te va bien A mi me va bien tambien No te pienso llamar, fin de semana pa' la calle a hallar Eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh-eh Esto es algo cotidiano, baby